Música El jueves 27 de abril visitó nuestra universidad Nicolai Mikhailov, director regional para las Américas de la Fundación Ruskimir, quien se reunió con diferentes autoridades y recorrió las instalaciones de la universidad. En esta oportunidad el centro Ruskimir visitó diversas universidades del conurbano, Quilmes, La Javreche, también visitó la Universidad Nacional de La Plata y están conociendo las instituciones de educación superior, entre otras cosas para poder ofrecer líneas de trabajo con el área de idiomas, también otros aspectos de nuestra universidad que les pueda interesar a actores de Rusia, como el caso de los trabajos que tenemos en energía y petróleo, estudios latinoamericanos. Así que nos reunimos con colegas que trabajan la relación entre Rusia y América Latina, con nuestro departamento de idiomas, con la carrera de ingeniería en petróleo. La idea siempre es ampliar las posibilidades de conocimiento para nuestros académicos y para nuestros estudiantes. Es una buena oportunidad para apreciar lo positivo que tiene una universidad más chiquita, comparando con los elefantes como UBA, pero entiendo, también pude apreciar que es mucho más, o sea, menos burocrática, más ágil y es por eso que tenemos que pensar cuáles son las actividades en concreto que podemos desarrollar trabajando no solamente con la Universidad Jauretche, sino también con Quilmes, con La Plata, porque yo estoy pensando de hacer un trío y esto sería más conveniente para nosotros y me parece que con esto podemos llegar a realizar nuestras tareas principales. Estamos en la UNAJ de visita en el marco del acuerdo que celebramos con la Fundación Ruzkimir, que es una fundación pública de origen de la Federación de Rusia, con los cuales hicimos un convenio de cooperación y de amistad, que con independencia de algunas acciones puntuales que podamos desarrollar en conjunto de las universidades que hemos visitado estos días, incluyendo en el día de hoy la Universidad Autorója-Ureche, es un acuerdo más bien de carácter estratégico y de largo plazo. En ese contexto general se ha dado el acuerdo con Ruzkimir y en el marco de ese mismo acuerdo es que estamos intentando, al visitar a la Universidad Arturo Gajaborech, profundizar los vínculos, tanto en términos culturales, idiomáticos, si se quiere, pero también en el marco de una vinculación mucho más profunda en el campo científico, en el campo tecnológico. El jueves 27 de abril, el programa de radio Mañana es Ahora transmitió en vivo desde el cazador Restobar de Florencio Varela. Es un año legislativo, así que es un año de mucho debate, de mucho consenso, debe ser de mucho diálogo. Nosotros desde el Frente para la Victoria estamos dispuestos a eso, creo que es la única forma que entre todos tenemos que construir, con las otras fuerzas políticas, acompañando las políticas que va desarrollando el Departamento Ejecutivo, intentando aportar algo también desde nuestro bloque. Así que nuestra apuesta es eso, tratamos como concejales de estar un poco en los barrios, porque la verdad es que la gente está teniendo problemas serios. Y en ese marco, lo que hemos ya implementado a partir del primero de marzo también, es el aumento en el cobro de asignaciones familiares, que se incrementó en un porcentual importante, casi llegando a lo que establece hoy la ley nacional. En este caso vinimos a reflexionar sobre el acuerdo paritario particular 2017, nuestro consiguió por Fatún, hemos estado charlando acerca del festejo el primero de mayo, acerca de las elecciones de Atunaj y las elecciones de claustro, y también salieron anécdotas vinculadas con el territorio, con el fútbol, con Defensa y Justicia, con la posibilidad de hoy estar aquí, en un lugar emblemático como El Cazador, en frente de un colegio también emblemático, el Santa Lucía, donde han pasado diferentes cosas, desde festejo en su fiesta, hasta en la época del golpe de genocida militar, que haya existido desapariciones de pibes y pibas, que luchaban por una patria libre, justa y soberana, así que en este caso estamos muy contentos de participar de estos encuentros de la radio en el distrito de Florencio Varela. Bueno, la verdad que muy contentos por la invitación, por compartir con ustedes en la radio, en el programa, y además porque son compañeros de trabajo, así que es feliz de compartir con ustedes esta mañana, la verdad que me sentí muy cómodo, y bueno, les ofrecí algunas de las canciones, algunas de mi disco de Apuro Bicho, canciones para chicos, folclóricas, y un material de mi próximo CD. Y se abriga en la nada como un vidrio mi dolor, me alcanza la vida si yo me quedo sin ti. El viernes 28 de abril se realizó una nueva transmisión en vivo del programa El Equeco en la Sopa, desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la presencia del destacado músico Willy Quiroga, cantante y bajista de Vox Day, quien fue reconocido por su trayectoria. La banda es una banda de rock, básicamente con canciones, composición propia, es un rock que podría llamarse ahora cancionero, no es una fusión, no es una nueva búsqueda, un estilo, un género nuevo, pero circula dentro del buen gusto, una lírica de libertad, de amor, de respeto. Nosotros ahora estamos por sacar un disco nuevo, se llama Aunque el mundo gire en contra, que contamos con la participación de Willy, además de Claudio Apuyó, de Agustín Ronconi, de Arbolito, y Panther de La Gran Piñata, que les mandamos un abrazo y un beso enorme a todos, por la buena onda, por participar, por darnos un empujón. Es muy importante para las bandas chicas, contar con un apoyo tan grosso. Y, bueno, hoy vamos a estar acá para disfrutar todo lo que hagan ellos, la presentación del disco. Y este es un lugar muy importante porque es una universidad, va a haber muchos estudiantes, y lo cual me llena de placer porque hay mucha gente que se está preparando para el futuro. que en algunas partes tenemos, como decía Minguito, un buraco así, cultural, ¿no? Pero tenemos que ponernos las pilas y pensar en un país mejor. Bueno, los chicos de Che Gurú, me gusta cómo suenan, me gusta el tema que me invitaron a cantar, la letra no es compleja, pero es sencilla, es directa, como recién decíamos, es un penal, ¿no? Y, bueno, lo que vamos a hacer es divertirnos porque lo único que hace cuando sube al escenario es divertirse, que si uno no se divierte, no divierte a nadie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.